¡Vamos a volcar! Volar a ciegas. 2 de octubre de 1996, 1230M. Lima, Perú. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El vuelo 603 de Aeroperú se prepara para despegar hacia Santiago de Chile. El avión tiene 4 años y es un Boeing 757. Un moderno avión de pasajeros célebre por su fiabilidad y seguridad. Al mando del vuelo 603 de Aeroperú se encuentran dos de los mejores pilotos de esta línea aérea nacional. El capitán Eric Schreiber de 58 años y el primer oficial David Fernández de 42. A bordo hay 61 pasajeros más los 9 miembros de la tripulación. La mayoría son chilenos que vuelven a su país. También hay peruanos, británicos, italianos, españoles, un neozelandés y otros latinoamericanos. Uno de ellos es el cuñado y amigo íntimo de un empresario, Monus Albert. Nuestra compañía hace negocios en Sudamérica. Hacemos exportaciones y de vez en cuando visitamos a nuestros clientes. En este viaje, Kenny y Abraham fueron a ver a unos clientes a Perú y Chile. Yo tenía muy buenas relaciones con ellos. Claro que uno de ellos era mi cuñado. Y éramos como hermanos. Yo le quería mucho y se casó con mi única hermana. Teníamos muy buena relación. 12.40 AM Una vez terminadas las comprobaciones, el primer oficial Fernández llama a la torre de control. Lima Torre, Aeroperú 603, pista 1-5, listo para el despegue. Aeroperú 603, utiliza un atenuador de ruido, viento en calma, listo para el despegue en pista 1-5. 1-5, 1-5, 1-5, radar. Valerones 1-5, informe de despegue completado. El capitán gasta una broma sobre la puntualidad. ¿Has visto qué puntuales somos? Ni los suizos. Vamos allá. El Boeing 757 de Aeroperú está controlado por un ordenador de nueva generación. Y los pilotos han sido instruidos para confiar en un sistema centralizado de datos que está diseñado para reducir errores tanto mecánicos como humanos. Durante el despegue, el avión no presenta ningún problema. 150 kilómetros por hora. Comprobado. V1 girando. V2. Subimos el tren. Bien. En el momento que despega el avión, los pilotos empiezan a ver anomalías. Los altímetros están atascados. El altímetro indica la altura del aparato respecto al suelo. Y aunque es obvio que están volando, la altura marcada es cero. Los altímetros están atascados. Ya lo veo. Todos. Esto es algo nuevo. Mantén V2 más 10. El 757 dispone de tres altímetros. Uno para el piloto, otro para el copiloto y uno más de seguridad. Ninguno de los tres funciona. Además, van a perder otro instrumento crucial. El indicador de velocidad en el aire. La velocidad. ¿Eh? La velocidad. ¿Qué ocurre? ¿No estamos ascendiendo? Sí, pero no sé qué pasa con la velocidad. Espera, tú mantén la velocidad. El vuelo 603 de Aeroperú deja las luces de Lima y se dirige sobre el océano Pacífico. Sin altímetros ni indicadores de velocidad en el aire, los pilotos vuelan ahora a ciegas. En la torre de control de tráfico aéreo en Lima, se mantiene el contacto con el avión siguiendo su rumbo y altitud. Pero no se oye el nuevo aviso que reciben ahora los pilotos. Deben ajustar el timón que dirige el avión a derecha e izquierda. 603, estamos descendiendo. Proporción de timón. Qué raro, gira a la derecha. Al McLeod es un veterano piloto de Air Canadá. El aviso de proporción de timón que les apareció es una luz ámbar intermitente que a la vez emite un pitido. Además del mensaje del sistema de alerta de este motor que dice Rudder Ratio. Es el sistema que reduce la proporción de timón que tiene el avión. Y que se puede utilizar al acelerar para aumentar la velocidad. Como estaba detectando una información incorrecta, interpretó que existía una avería y dio el aviso a los pilotos. Estas alarmas erróneas provienen del ordenador central del avión. Los pilotos no comprenden por qué. De repente los altímetros atascados se restablecen. Asciende, 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 asciende. Estoy ascendiendo. Asciende David, vas hacia abajo. Estoy ascendiendo, pero no sé qué pasa con la velocidad. Ya, está atascado. La proporción de timón de equilibrio. Asciende, asciende, asciende. Establece el rumbo a 100. Ahora estás a... Está bien en este rumbo. Propulsión de ascenso activada. Piloto automático central al mando. De repente, las indicaciones de altitud vuelven a ser normales. Pero poco a poco la noche se les va echando encima. 12.43 AM. El capitán Schreiber intenta activar el piloto automático para poder tener tiempo para pensar. No responde. El piloto automático requiere datos idénticos de dos de los tres ordenadores de control de vuelo del avión. Pero las indicaciones del instrumento de Schreiber son tan diferentes de las del de Fernández que el piloto automático se desactiva. Y aparece otra alarma. Inclinación a velocidad Mach. Esta alerta indica que el avión no está volando en posición nivelada. Pero a los pilotos no les parece que el 757 vuele inclinado. Vamos con los instrumentos básicos. Está fallando todo. La inclinación a velocidad Mach es un sistema que sirve para equilibrar el avión. Cambia el ángulo del estabilizador horizontal en la cola del avión. Y se utiliza para acelerar el avión y aumentar su velocidad. Estaba dándoles una indicación falsa. Luego de Mach les apareció un aviso de exceso de velocidad. A pesar de que tampoco era cierto. Ese aviso también es en forma de alerta con una luz roja. Unida a una señal acústica. A pesar de las alertas y de tener desconectado el piloto automático, el aparato sigue estando bajo control. Si quisiera, Schreiber podría mantener el avión en el aire durante horas. Pero decide aterrizar. Da instrucciones al primer oficial Fernández para que declare una emergencia.